Todos somos testigos que el Ejecutivo, el Presidente, no le va a dar para atrás. Le da reversa el gasolinazo, aunque lo cometió en campaña. Las medidas que elevaron el precio de la gasolina son de gobiernos anteriores. Mexicanas y mexicanos pensaron que la llegada del nuevo gobierno y con la mayoría en ambas cámaras las cosas iban a ser distintas, pero no ha sido así. Con la mayoría de Morena en la Cámara de Senadores y los votos de Movimiento Ciudadano, pudimos haberle dado reversa al gasolinazo desde el 1 de septiembre del año pasado. Tenemos ya 290 días que Morena tiene mayoría en el Congreso y nos bateó también la iniciativa de eliminar el IEPS para que el litro regrese a los 10, 11 pesos como estaba en 2002. Por eso confiamos en que la Suprema Corte va a defender a los mexicanos y va a demostrar que vivimos en un país que haya estado de derecho y división de poderes. ¡Gracias!